Buenas tardes, mi nombre es Fabio Intasotelo, soy docente de un instituto de educación básica de un colegio y soy docente investigador en una universidad en la ciudad de Popayán, ubicada en el suroccidente de Popayán. El trabajo que les voy a dar a conocer ahora es el uso de herramientas libres como apoyo a la educación. Entonces el nombre que se denomina esta ponencia es el uso de un framework que se diseñó en el estudio de maestría para integrar recursos de aprendizaje al LMSWA y estos recursos están enfocados para apoyar el área específica de inglés. Entonces el tema específico que se trató en este trabajo que les voy a dar a conocer es superlativos y comparativos. Por favor cambiamos de presentación. Gracias. 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 Entonces, mi proyecto se enmarca en el uso, como les había comentado en el uso de herramientas libres para apoyar el área de inglés, en este caso pues son herramientas libres ¿listo? La estrategia que hemos utilizado como se puede observar en la diapositiva número 3, es una alianza estratégica entre dos grupos de investigación, un grupo de investigación de la universidad en la cual yo trabajo que es la Fundación Universitaria de Popayán y la Universidad del Cauca que es en la que actualmente estoy haciendo mi doctorado para apoyar los procesos educativos con uso de TICS en el colegio Rafael Pongo en la ciudad de Popayán Ok entonces hablando un poco ya además de la parte técnica lo que se hizo en un proyecto de grado de ingeniería de sistemas fue utilizar el LMS que es un LMS libre se hizo una investigación exhaustiva de que recursos podrían apoyar el área de aprendizaje de inglés y lo que se puso en práctica fue con un framework que había diseñado en mi estudio de maestría fue integrar estos dos recursos entonces lo que hicimos fue los recursos que estaban en la web integrarlos al LMS ¿listo? Para mirar que beneficios se obtienen utilizando este framework José ¿vamos bien? Exacto allí vamos Ok En las herramientas que se utilizaron entonces fue el sistema de gestión de aprendizaje para configurar un curso virtual el marco de referencia que se diseñó en el trabajo de maestría se realizó un curso virtual para que nos ayudara con toda la parte de la gestión virtual y se utilizaron los recursos con esto lo que se creó fue un contexto de Blending Learning donde se la idea es configurar el curso virtual como apoyo pedagógico a la docente de inglés entonces el grupo de investigaciones se conformó pues primero como por grupos de estudiantes de ingeniería de sistemas por la docente y yo que estaba como director de profesor bien los recursos que se utilizaron fueron los siguientes se utilizó uno que se llama el Penalty Sort estos recursos tienen la característica de que son muy interactivos interactúan muy fácil con los estudiantes también son de libre acceso este por ejemplo consiste en un juego que permite personalizar el arquero como el jugador tenemos otro que es el Hot Shot el juego consiste en seleccionar la respuesta correcta a la pregunta que realiza el juego todos estos recursos están enfocados a fortalecer las competencias de superlativos y comparativos tenemos otro que es el Animal Sport Die también es un juego interactivo así que al final hace como una evaluación de los que se ha enseñado en el curso otro juego otro recurso es el Ace English Grimer que cuenta con descripciones y ejemplos claros para el fácil entendimiento de la temática y otra que se llama Comparativos y Superlativos que muestra ejemplos gráficos para la utilización y la escritura también para hacer pues como una enseñanza de la traducción y la de la traducción de las oraciones en español ok luego de estas herramientas viene la parte de de los criterios que se tienen en la en el framework que se propone entonces este framework parte de este framework tiene unos criterios que hacen una evaluación a cada recurso para esto para esto se deben cumplir con los siguientes recursos primero pues el recurso tiene que tener una identificación URL se tiene que tener una verificación del tamaño de la visualización puesto que este recurso va a quedar prácticamente dentro del curso virtual y en la plataforma debe ser compatible con un acceso a HTTP debe ser compatible con la mayoría de navegadores especialmente con los de uso libres como Firefox que es el que más utilizamos y lo principal es que debe apoyar un recurso de aprendizaje debe apoyar un proceso de aprendizaje en este caso se hace una evaluación para este caso más o menos se evaluaron unos 30 unos 30 recursos pero la docente seleccionó 5 ok luego de que tenemos estos recursos viene el trabajo de integración entonces ¿en qué consiste el trabajo de integración? consiste en utilizar el framework que yo diseñé en mi estudio de maestría el que consistía en crear aplicaciones para el elemento de don real entonces se tiene por una parte el curso virtual en una plataforma libre y por otro lado se tienen los recursos web con la integración con el framework de la integración lo que se hace es que esos recursos quedan totalmente habilitados en la plataforma prácticamente nosotros en este trabajo se plantea la aplicación de algo que ya se había hecho para hacer un caso de estudio específico ok luego de que se hace esta integración entonces ya viene un poco la parte de la implementación entonces hasta este momento hemos hecho toda la parte técnica ya tenemos un curso virtual tenemos los cursos virtuales totalmente implementados con los recursos que se necesitan y luego ya viene un trabajo de campo el trabajo de campo consiste en la socialización del proyecto con toda la comunidad educativa viene una capacitación a docentes y a estudiantes de cómo utilizar el curso virtual y cómo utilizar los recursos como la idea es hacer una comparación entre cursos que utilizan estas tecnologías libres y los cursos que no por decisión de la docente se seleccionó el curso décimo el cual está conformado por dos grupos décimo A y décimo B para nuestro contexto el curso décimo A aplica el contexto que es donde se utilizan las herramientas TIC y el contexto convencional para 10B que es donde se explica la misma temática pero sin las herramientas TIC entonces la docente hace la explicación de la temática común y corriente luego se hace una evaluación ok en este slide que estamos viendo en este momento podemos mirar el curso virtual con la utilización de uno de los recursos que les había mencionado si en este caso era se trataba de un juego de baloncesto si ustedes podemos observar a los estudiantes totalmente concentrados en la sala de informática es la sala donde yo de clases pero esta vez ya no para aprender informática digámoslo así sino que estamos utilizando para la clase de inglés en la siguiente podemos mirar otro recurso como ustedes pueden observar allí más claramente los recursos están inmersos dentro del LMS ok luego de que se hace la socialización la explicación del tema ya en la parte de la evaluación porque nuestro interés es mirar es comparar los resultados evaluativos entre estos chicos que utilizaron las TIC y los que no lo hicieron entonces en la parte de evaluación se hizo una evaluación estilo ICFES las evaluaciones estilo ICFES son un estilo de preguntas de selección múltiple que es las que utiliza el sistema nacional de evaluación en nuestro país se hicieron online se hicieron utilizando las plataformas las ventajas de esto pues que tienen una calificación instantánea y eso significaba menos tiempo tanto para los estudiantes como para los docentes ok en cuanto el análisis de rendimiento se obtuvieron los siguientes resultados acá en Colombia el sistema de evaluación va en una escala de 1 a 5 entonces se divide en tres niveles de 1 a 3 es bajo o sea un nivel donde los estudiantes pierden los exámenes de 3 a 4 es un nivel medio intermedio y de 5 de 4 a 5 es un nivel alto nosotros aquí podemos observar los estudiantes que obtuvieron los siguientes resultados entonces los que utilizaron la plataforma tenemos un desempeño bajo solamente de dos estudiantes los que no lo usaron perdieron 11 en un nivel medio los que lo usaron 12 los que no usaron la plataforma 10 y aquí está la diferencia los que utilizaron un porcentaje la plataforma en un rendimiento alto de 16 y los que no la usaron solamente 9 en términos generales en porcentajes observamos que el 7% perdieron el examen mientras que los que no lo usaron fue 36% que es una ganancia bastante grande en la parte del nivel medio tenemos el 40% para los B-Learning y el 33% para los que no lo usaron y en rendimiento alto tenemos 53% o sea más de la mitad del curso estuvo en un rango en un rango alto versus el 31% eso en la siguiente presentación el análisis que se hace es que los a nivel de los que ganaron y perdieron el grupo que usaron en el contexto B-Learning solamente el 53% presentaron un rendimiento alto mientras que los que no lo usaron el 31% y el grupo que usaron la plataforma tuvieron un rendimiento alto y aprobaron la temática versus el 64% de los que no lo usaron estos de los que aprobaron equivale a la suma de los que están en nivel medio y en nivel alto entonces si nos podemos dar cuenta pues es una ganancia bastante grande además de que los muchachos aprovechamos otra área que sea la diferente a la de sistemas para tener una congruencia de una sin un uso más de las TIC y más que son libres en otras áreas pues como conclusiones podemos decir que el uso de estas herramientas libres pues es de muy buena acogida los muchachos fueron muy concentrados se logró la integración que se quería de los recursos se demuestra que hay un mejor rendimiento de los muchachos cuando utilizan herramientas TIC y pues lo último y lo más importante es que gracias a que las herramientas son libres podemos tener acceso a ellas porque pues estas instituciones son instituciones públicas y son instituciones de bajos recursos entonces es como aporte quiero dejar mi trabajo para invitar a otros colegas que hagan uso de las TIC y más que así sean libres pues para que nos animemos y utilicemos las TIC en otras herramientas que no sean solamente las nuestras que son las de informática sino que nos atreamos a a utilizarlas en otros contextos esa es mi mi conferencia que les quería compartir espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes en este momento quedo dispuesto a preguntas muchas gracias Antón vamos a preguntar a nuestros seguidores en estos medios espero que les haya una pregunta no habrá tiempo de ver una a través un paso pero también tenemos en el canal de youtube y en hashtag de usul de todas formas quiero felicitar el arreglo metodológico experimentales y control estoy en cierto en una diferentes grupos lo cual hay que comparar comparar porcentajes entre grupos para la combinación entre bajo y y creo que esto te da mucha mucha que me creo que si la el micrófono de aparte está el nuevo que me hiciste José, qué pena, no te escucho bien A ver si está mejor Ahí está, ahí mejor Quería felicitar por tu libro Me parece que es muy bueno Que tengas grupos de experimental y control Y que así puedas justamente Comparar el rendimiento de tus diferentes Grupos Ahí me escuchas mejor Bueno, te paso otra pregunta Bueno, te paso otra pregunta Ese mismo Ahí está ¿Por qué dice que no lo escucho? Bueno, para los que nos siguen La pregunta es ¿Cuánto tiempo tardaste en diseñar en torno Con respecto a las TIC? Sí Gracias. Gracias. Fabi, todos muchas gracias por tu participación. Tenemos otra sesión contigo, me parece. Tenemos otra ponencia tuya en esta semana. Y además también tenemos tu extenso y tenemos tu resumen en donde estoy seguro que varios van a querer revisar tu información y poder justamente tener mayor conocimiento de tus proyectos. Gracias.